Música Hasta el día de hoy Yo ni a mí no lo quiero Hasta el día de hoy Porque ya me cansé de ser siempre en tu juego Que te perdone Dios Porque yo no puedo Mataste el amor Ya no sigas llorando Tus brazos me están esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo en tus pies Ya acabo ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y creerá en tu conciencia Mataste el amor Ya no sigan durando Otros brazos me están esperando Música Música Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo en tus pies Ya acabo ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedaré en tu conciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Otros brazos me están esperando Ay, puros estilos aquí Mira, desde Lobo, Texas Ay, un saludo a todos Allá en Fort Worth A mis tíos allá En California, Wisconsin Un saludo Quieren saludar A todos de toda la familia Aquí en Lobo, Texas